Hoy nos unimos a los más vulnerables, a las víctimas más indefensas. Hoy nos convertimos en la herramienta de UNICEF en Castilla y León. Desde aquí reclamamos como un regalo obligatorio los derechos de la infancia a jugar, a aprender, a ser felices. ¿Qué tal? Buenas tardes. Primero en un artículo de opinión en El País, al día siguiente en una entrevista en la cadena Copia a nivel nacional. Y hoy, desde Conferrada, Juan Vicente Herrera ha vuelto a dejar claro y con ironía su opinión sobre el cupo vasco, a pesar de las críticas que le han valido por parte del portavoz de su partido en el Congreso. En esta comunidad somos leales, pero también como castellanos y leoneses defendemos lo nuestro y lo defendemos con respeto, con elegancia. Y, por tanto, la mejor manera de salvarlo es defenderlo. Lo decía en esta empresa eólica, en El Bierzo, allí ha defendido la importancia de mantener el carbón y las térmicas y la apuesta por las renovables. Y en Madrid, UGT y Comisiones Obreras han lanzado un alegato en defensa de las térmicas. Para salvarlas, dicen, sería suficiente con aprobar, con hacer efectivo el plan del carbón. Había problemas con esas imágenes, hay más asuntos. Vamos a estar en Salamanca, donde un hombre ha fallecido tras caerle encima unos fardos de paja. Y en Soria, para darles detalles de la operación talanquera. La Guardia Civil ha desarticulado una red que operaba en las comarcas de Pinares de Burgos y de Soria. Hay cuatro detenidos por cometer 14 robos en casas y en naves agrícolas en el año 2009. Los detenidos vivían en la localidad soriana de San Leonardo de Llamo. Y con los gritos de fondo de los taxistas a las puertas del Congreso, los taxistas que hoy han colapsado Madrid por la huelga contra Uber y Cabincai, en el hemiciclo dentro, la vicepresidenta y el diputado y candidato de Incomún Podem, volvían a colocar a Cala Taluña en el eje del debate parlamentario. Ustedes se alimentan de la confrontación contra el independentismo. Su programa electoral se parece más bien al escrito de defensa de los independentistas ante el Tribunal Supremo. Hasta Madrid llevará a la Junta su campaña para venir aquí, a Castilla y León, estas Navidades. Tamaño familiar, así se llama esta campaña padrinada por Jesús Calleja. A estos días Castilla y León asomará por todos los rincones de Madrid, en las calles, en el metro, en el cine, aparecerán las propuestas, sobre todo gastronómicas. Por fin llega la nieve y lo hace, ¿qué tal Andrés?, con un descenso brutal de las temperaturas. ¿Qué tal? Ya acaba de empezar, la nieve ha aparecido de momento en zonas del norte, no va a ser una situación de precipitaciones muy importantes, pero sí de mucho frío, sobre todo en buena parte de la comunidad. Como ven, la nevada ha llegado a dificultar la circulación esta mañana en el puerto de Pajares. Seguirá nevando esta tarde y también mañana, sobre todo por la noche. Además, lo hará cada vez más abajo. La cota se situará en torno a los 700 metros, con precipitaciones en todo el norte, y quizá también en el sistema ibérico. En el resto, nubes y claros, y muchísimo frío, con heladas fuertes. La defensa del carbón es compatible con el impulso de las energías renovables fundamentales para luchar contra el cambio climático. Así lo ha dicho esta mañana el presidente de la Junta de Castilla y León en la visita a la planta de LM en Ponferrada, unas instalaciones que desde abril de este año pertenecen a la multinacional General Electric. Con 5.600 megavatios distribuidos en 253 parques, Castilla y León genera el 25% de la energía eólica a nivel nacional. La comunidad tiene claro, dice el presidente del Gobierno regional, que las renovables son el futuro. Aquellos que se ponen intransigentes con lo verde, les hemos de recordar que esta es una comunidad que es capaz de luchar por todas las energías, pero que también está como la primera en la trinchera de la lucha frente al cambio climático. De ahí la visita a una planta donde se fabrican palas eólicas, la de LM. Apuesta por las energías limpias, que es compatible con el carbón, especialmente el que se quema de forma limpia. Entre las cuestiones que debe impulsar el Ministerio, yo entiendo que es fundamental, está el de sacarle la máxima utilidad posible a la CIDEN y a los proyectos de investigación en materia de captación de CO2. El mercado eólico comienza a recuperarse y esta planta, con 370 trabajadores, tiene el futuro garantizado. Nosotros ahora mismo tenemos una cartera de trabajo importante en energía eólica, desde luego sustancialmente superior a lo que hemos tenido en los últimos años, lo cual yo creo que las expectativas son muy positivas. General Electric invierte al año más de 6.000 millones de euros en I+.D. para seguir siendo una potencia mundial. Y en Madrid esta mañana UGT y comisiones obreras han comparecido en una rueda de prensa conjunta para rechazar el cierre de las centrales térmicas. Dicen que para evitarlo no hace falta un real decreto. Basta con ejecutar el plan del carbón, firmado en 2013, y que hasta ahora ni las eléctricas ni el gobierno están cumpliendo. Una estrategia para desviar la atención es lo que ven los sindicatos en el anuncio de cierre de las centrales térmicas. Creen que en realidad se esconden intereses como el apoyo a nucleares o ciclos combinados. Aquí se está saliendo el dinero de España a las puertas por miles de millones de algunas de estas compañías y sin embargo las compañías siguen obsoletas y sin invertir. Es el caso de Endesa que repartirá en dividendos el 100% de la parte de los beneficios reservada al accionista, el principal, el grupo italiano Enel. UGT acusa al presidente de Iberdrola de mentir cuando justifica el cierre de Belilla Olada con la reducción de emisiones de CO2. No desaparecen las emisiones de CO2 porque se cierran las centrales. Los derechos de emisión que se compran permiten que cuando se cierra una central en Asturias, en Cataluña o en Cádiz, esos derechos de emisión se puedan llevar a otra central. También creen que no hace falta un real decreto para evitar el cierre. Ya hay legislación y sobre todo el plan del carbón firmado en 2013. El empleo, la gente, la ciudadanía y la industria vamos a intentar por todos los medios intentar evitar que esto se destruya porque sí. Los sindicatos pedirán reunirse con el secretario de Estado de Energía para convocar la comisión de seguimiento del plan del carbón y poner sobre la mesa el nuevo plan a partir de 2019. Las comarcas mineras también han analizado hoy el futuro de las térmicas y del carbón. Lo han hecho en Langreo, en Asturias, donde se ubica la central de Lada, la otra que tiene previsto cerrar Iberdrola. Reclaman que se mantenga el carbón como reserva estratégica y que se trabaje por el futuro de estas zonas. Además, denuncian los intereses que hay detrás por parte de las eléctricas. Y en esa visita a ELM en Ponferrada estuvo también el presidente de Forestalia, la empresa que más megavatios ha conseguido en la última subasta eléctrica. Confirma para principios de 2018 el inicio de las obras de la planta de biomasa que se ejecutará en el polígono de Bayo. Estará dotada, puntualiza, con la tecnología de emisiones más avanzada. Empezamos las obras a primeros del año que viene. Estará acabado el proyecto en dos años. Puestos de trabajo los que ha hecho el presidente, 50 directos industriales, 300 de logística y de aprovechamiento de bosques y otros 500 agricultores que se aprovecharán de la venta de la paja. Más 200 personas trabajando aquí durante dos años en la construcción del proyecto. Una zona minera de cultura energética, nos entienden, les entendemos y estamos felices de estar aquí, sinceramente. Son 53 vehículos todoterreno que ha entregado la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para modernizar la guardería forestal. Van a ir a Ávila, a Burgos y a León. En total, 538 para toda la comunidad que se estrenarán repartidamente entre febrero y mayo. La Junta ya trabaja para que próximamente vea a la luz el nuevo plan de seguridad para los agentes medioambientales. Un plan que determinará por los protocolos de actuación, si tienen que llevar algún tipo de defensa personal que se está tratando y por tanto esperemos que en las próximas semanas pueda dar lugar a la luz el plan de seguridad que tanto demanda y que nosotros también estamos preocupados. En los terrenos cerealistas solamente se ha sembrado el 70% de los cultivos herbáceos en toda la comunidad. Es la peor previsión de campaña de las últimas décadas según la Unión de Campesinos. Esta mañana han exigido a la Consejería de Agricultura que cumpla con las ayudas anunciadas para paliar la sequía. Aseguran que se han denegado todos los préstamos a los agricultores mayores de 60 años y que solo han conseguido esos anticipos un 20% de los agricultores que lo han solicitado. No descartan movilizaciones en la calle para principios del próximo año. Lo que se trata es de que por un año malo no cierre ninguna explotación. Y tanto la consejera como la ministra han demostrado que no tienen ninguna sensibilidad hacia esos agricultores y hacia esos ganaderos que están en una situación económica precaria. Hemos rescatado autopistas privadas en Madrid y ahora no hay dinero para el campo. Hombre, no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos. Las lluvias y la acumulación de agua en las vías ha provocado esta mañana el descarrilamiento de un tren entre Málaga y Sevilla. Hay 22 heridos, dos de ellos de carácter grave, y el tráfico ferroviario en las líneas de ancho convencional en Sevilla, Málaga, Almería y Granada ha quedado interrumpido. El barro acumulado tras las intensas lluvias es lo que ha provocado que algunas ambulancias además se hayan quedado atrapadas cuando iban a rescatar a los heridos. Viajaban en este tren 80 pasajeros. Aquí en Castilla y León sigue sin llover, pero la nieve ya ha aparecido en el norte de la comunidad. Esta mañana durante unas horas quedaba cortado el tráfico para camiones en pajares. Tais Lozano, buenas tardes. ¿Cuál es la situación en estos momentos? Muy buenas tardes, pues sí, aunque la circulación ha estado muy complicada durante toda la mañana aquí en la Nacional 630, con el paso por el puerto de Pajares cortado incluso para camiones y para autobuses y condicionado con cadenas para el resto de vehículos, ahora la circulación se ha restablecido, se circula con normalidad, y la provincia de Leonesa continúa en alerta amarilla por bajas temperaturas y posibilidad de nevadas durante los próximos tres días. Y ahora les tenemos que hablar de un trágico accidente laboral que ha ocurrido en Salamanca. Un hombre de 35 años ha perdido la vida tras ser aplastado por unos paquetes de paja que se encontraba descargando en Salamanca. Los efectivos sanitarios no han podido hacer nada para salvarle la vida. Eran pocos minutos antes de las 9 de la mañana cuando tuvo lugar este trágico accidente en esta finca situada a pocos kilómetros de la localidad salmantina de Cantalpino, en la comarca de Las Villas. Un trabajador resultó aplastado por unas pacas de paja que se encontraba en ese momento descargando. Fueron los propios trabajadores de la finca los que dieron aviso al 112, que envió rápidamente hasta el lugar de los hechos a varias dotaciones del SACIL, así como efectivos de la Guardia Civil. A su llegada trataron de reanimar al hombre, pero el brutal peso recibido había acabado definitivamente con su vida. Únicamente pudieron certificar el fallecimiento. Se da la circunstancia de que es la segunda víctima de las mismas características en este mismo municipio en apenas un año. Seguimos recorriendo la comunidad, ahora nos paramos en Soria. Allí la Guardia Civil ha desarticulado un grupo especializado en robos, en viviendas y también en otras instalaciones. La operación la han denominado talanquera y se salda con la detención de cuatro personas, todos vecinos de la comarca de Pinares en Soria y entre los efectos sustraídos han encontrado armas simuladas y de fabricación casera. La operación talanquera se salda con cuatro detenidos en la provincia de Soria. El equipo roca de la Guardia Civil logra con ello desarticular este grupo especializado en delitos contra el patrimonio que actuaba en las provincias de Burgos y Soria desde el año 2009. Y a la vez que les investigamos se hacen registros en un par de locales donde tenían una cantidad significativa de material que nos ha servido para esclarecer como mínimo 14 hechos delictivos. Estos hurtos han sido como consecuencia de la entrada en casas, en naves agrícolas y también en establecimientos comerciales. El botín es difícil de cuantificar ya que entre los efectos sustraídos también se encontraban grandes cantidades de grano que no fueron halladas durante los registros. Gracias a la operación que comenzó el pasado viernes se intervino material de todo tipo, desde una motocicleta hasta incluso armas de fuego. Sí, sobre todo, algunos días son simuladas, pero sobre todo las armas fabricadas por ellos mismos. Es una cosa sorprendente que no es habitual encontrar. La comandancia de Soria tiene en marcha en este momento dos operaciones más que darán a conocer en unos días. Y recordemos que hace 10 días presentaban en el mismo escenario otra operación que se saldó con 5 detenidos y con la recuperación de material valorado en 850.000 euros. Esta es imagen, son imágenes de la tensión que se está viviendo en Madrid en la manifestación de todos los taxistas de España en el primer día de huelga. Un día de huelga en protesta contra la actividad de las plataformas de vehículos de alquiler con conductor como Uber o Cabify. Es la séptima vez que salen a la calle, se quejan porque la legislación contempla que por cada 30 licencias de taxi puede haber una de las llamadas VTC, una proporción que, según los taxistas, no se ha respetado. La manifestación acababa en el Congreso de los Diputados y allí, pero dentro, a una semana del inicio de la campaña electoral en Cataluña, los comicios marcan la actividad parlamentaria. Soraya Sainz de Santa María ha acusado al partido de Adacolau de actuar como secundarios del independentismo. Xavier Domènech pide al Gobierno una negociación bilateral con Cataluña después de las elecciones de diciembre. No han solucionado nada, absolutamente nada. Es más, lo han empeorado todo. Nos han abocado en un bucle porque ustedes se alimentan de la confrontación contra el independentismo. La vicepresidenta reprocha a En Comú Podem que utiliza instituciones como el Ayuntamiento de Barcelona para seguir el juego a los independentistas. El independentismo secundario, que es secundar todas las propuestas electorales que hacen los independentistas. Su programa electoral se parece más bien al escrito de defensa de los independentistas ante el Tribunal Supremo. Unidos Podemos también critica el nombramiento del palentino Julián Sánchez Melgar como fiscal general del Estado. Sánchez Melgar es el amigo del procesado Ángel Acebe. Tienen la suerte de que pueden descalificar, pueden mancillar el honor de las personas y quedarse tan frescos. No se queden con la anécdota, quédense con el balance de toda su carrera profesional. Al Congreso ha llevado el PSOE su auditoría sobre el pacto entre PP y Ciudadanos, que dicen se ha incumplido en un 85%. Ustedes dos se llenan la boca de sentido de Estado, pactos de Estado, unidad de España, pero al final todo acaba con mucho frufru y poco miriñaque. No sé a qué llama usted sentido de Estado. Nosotros tenemos claro que apostamos por España. Cristóbal Montoro invita a los socialistas a sumarse a acuerdos, especialmente para reformar el modelo de financiación autonómica. Después de ser aprobado el pasado jueves en el Congreso, el cupo vasco llega ahora al Senado. La votación se va a producir mañana. Del cupo ha hablado hoy de nuevo el presidente de la Junta de Castilla y León para insistir en su mensaje de petición de transparencia. En esta comunidad somos leales, pero también como castellanos y leoneses defendemos lo nuestro y lo defendemos con respeto, con elegancia. Y por tanto, la mejor manera de salvarlo es defenderlo. Los precios han crecido este mes de noviembre cuatro décimas respecto a octubre. Esto permite que la tasa anual se mantenga en el 1,6%. Es uno de los datos que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística junto a los de hipotecas, impuestos ambientales e inversión en Imas de Masi. España Duero, siempre contigo, porque nos gustan nuestras raíces, porque nos gusta nuestro territorio, porque nos gustas tú. Somos los de siempre con la innovación, la solvencia y la fortaleza que nos aporta Unicaja Banco. España Duero. Castilla y León fue la séptima comunidad con mayor incremento en la constitución de hipotecas en el mes de septiembre. Fue un 13% más, por encima de la media nacional del 10%. Se firmaron 1.100 hipotecas por valor de 97 millones de euros. El tipo de interés medio fue del 2,8% para un plazo de 24 años. En 2016 se recaudaron 20.600 millones de euros por impuestos ambientales, un 1% menos que en 2015. 17.000 millones de ellos correspondieron a tasas sobre la energía, 1.500 sobre el transporte y el resto sobre contaminación y recursos. Los impuestos medioambientales suponen un 8% de toda la recaudación. Y Castilla y León fue la comunidad autónoma que más incrementó el gasto en IMAS del año pasado, un 13% frente a la media nacional del 0,7%. Fueron algo más de 600 millones de euros que colocan a la comunidad como la sexta que más invirtió en innovación en 2016, y la quinta con mayor porcentaje respecto a su economía, tras País Vasco, Madrid, Navarra y Cataluña. BBVA ha decidido reducir casi al completo su exposición al ladrillo. La entidad ha creado una sociedad conjunta con Cerberus a la que venderá el 80% de su negocio inmobiliario por un precio de 4.000 millones de euros. En el acuerdo están contemplados 78.000 activos inmobiliarios repartidos entre Cataluña, Madrid y Valencia. BBVA pretende así centrarse en su principal negocio, el bancario, y en su digitalización. Segunda edición de la jornada Innovation Day que organiza Castilla y León Televisión y Banquinter, una oportunidad para analizar el futuro de la economía digital que ya está aquí, según los expertos, y a la que ninguna empresa puede ya escapar. No es una época de cambio, sino un cambio de época, y según estos expertos está empezando a afectar a todas las industrias. Incluso aquellas que piensan que por tener producto físico, su densidad digital, es decir, el grado de exposición que su cadena de valor tiene al mundo de Internet, es baja, error. Han cambiado las reglas del juego. Tenemos que competir con el resto de los países para atraer la inversión y mantener la inversión que ya tenemos. Lo que es un acierto es no separar la parte digital de la emocional. Este acceso a la información, este poder del consumidor, yo creo que más que nunca nos hace también preguntarnos sobre temas de, y lo estamos viendo, y reflexionar de valores, de emociones. Y tener claro que la economía digital no tiene que estar enfrentada a la economía industrial. Llevar esos mismos sectores al sector digital, no es una economía diferente, no es que de repente ahora sea un sector tecnológico. Hoy, el denominador común que existe en esta revolución digital se llama rapidez o agilidad. Clientes, empleados y productos son importantes, pero no los únicos. Creo que el área de la que menos se habla, y es una de las que más impacto, es precisamente las operaciones. Sistemas de distribución, logísticas de aprovisionamiento, manufactura. La palabra clave que estoy viendo en las organizaciones que están teniendo éxito, hablo de Google, hablo de Facebook, proveer de contexto a todo un equipo, a toda una organización, significa ser transparente y prácticamente compartir todo. Porque la revolución digital ya está aquí. El mundo está mudando hacia lo que más... León es una de las ciudades amigas de la infancia en la comunidad, un sello que otorga UNICEF reconociendo los protocolos y planes de detección de casos donde se incumplen los derechos de los menores. Detección de casos de maltrato o abuso que han aumentado porque los protocolos de coordinación también son mucho mejores. Julia es la técnico que coordina el Plan Municipal Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de León. Su objetivo, dar más voz a los menores en una ciudad donde suponen el 15% de los 128.000 habitantes. Los protocolos han mejorado en el ámbito sanitario y educativo y los casos se detectan mucho antes. Es mejor detectar una situación con un niño o niña en la primera etapa de su desarrollo que cuando tiene 14-15 años. El absentismo escolar enciende muchas veces las alarmas en familias que requieren apoyo, pero es la violencia, los abusos, los casos más graves donde sienten el vértigo de no controlar todo lo que ocurre. No puedes controlar el 100% de los estímulos, las reacciones. Se está poniendo medios y se está viendo suficientes. No, pero creo que nunca van a ser suficientes porque en la medida en la que funcionen bien los protocolos de prevención y detección cada vez va a haber más casos. Riesgos como los modelos educativos laxos que propician problemas en la adolescencia y otros factores de inestabilidad familiar. Hijos e hijas de familias donde hay violencia de género, hay una situación a mayores muy complicada y se ha detectado un porcentaje de casos que hay un modelo de imitación posterior. Retos que el Día de UNICEF afianza con el compromiso de todos. Además de un sello para las ciudades amigas de la infancia, UNICEF, por primera vez en España, acaba de otorgar un reconocimiento a 32 colegios por trabajar con los alumnos la educación en los derechos del niño. 11 de estos centros son de Castilla y León. Hoy en el día que dedicamos a UNICEF, les mostramos lo que están haciendo en Zamora, en Soria y en Valladolid. Estamos muy cerquita de Navidad y en la Navidad, aparte de muchas cosas, también tenemos un montón de regalos. Hemos pensado que los niños de todo el mundo tienen derecho a tener sus regalos. Cada uno entrega un objeto que simboliza un derecho del niño. Nosotros queremos regalar derecho a jugar. Por eso vamos a meter un juguete para que los niños disfruten y encuentren amigos a través del juego. Y así aprenden lo importante que es que estos derechos se cumplan. Porque a nosotros nos parece normal ir al patio por la tarde y jugar con los amigos, pero hay muchos niños que tienen que trabajar y que jugar, pues pocas veces pueden. Esta lección se entremezcla con las matemáticas, la lengua o las ciencias sociales. Si los niños no tienen esa base en valores humanos, pues creemos que de poco les va a servir lo demás. Los derechos de la infancia no quedan en un mero papel. Los llevan a la práctica y mejora la convivencia. Son más respetuosos y aprenden a valorar lo que tienen. Nos va a ayudar a que como ciudadanos del mundo seamos mejores ciudadanos, respetemos el medio ambiente. Y en el patio podrían tener columpios y tobogán. También participan dando su opinión y cuelgan sus vídeos en internet. En muchos temas importantes que quizá no se le da la voz que merecen, pues se le escuche un poquito más. Por actividades como estas, son merecedores de este reconocimiento de UNICEF. Todos los niños y adolescentes tienen derecho a la educación y deberían de ejercerlo en igualdad de condiciones, pero en el caso de la selectividad en España no es así y se avecina un nuevo caos para la próxima prueba. El examen no solo será en días diferentes, sino en meses distintos según comunidades autónomas. Los alumnos de segundo de bachillerato de Castilla y León han comenzado el curso sabiendo que la segunda convocatoria de selectividad se adelanta de septiembre a julio, como anunció el consejero. Así será en algunas comunidades autónomas, por ejemplo Canarias, pero resulta que no en todas. Galicia ya ha anunciado que la mantiene en septiembre y pospone el cambio para 2019. Y aunque esto genera una nueva desigualdad, es legal. El Ministerio acaba de publicar el borrador de la orden que regula las pruebas de acceso a la universidad y admite que la segunda convocatoria sea en julio o septiembre. Caben alegaciones y queda la batalla por el examen único que Castilla y León llevará al Senado en diciembre, con la esperanza de que se incluya en el pacto educativo. El Congreso Internacional de Protocolo que se ha estado celebrando en Valladolid llega ya a su fin y lo ha hecho con una mesa redonda dedicada a la comunicación y al protocolo en las Fuerzas Armadas. Tenemos la imagen del mundo militar como la de un entorno sometido a gran rigidez. No somos rígidos, somos a lo mejor formales y a lo mejor irradiamos un poco de seriedad. Los códigos internos de protocolo en el Ejército son estrictos. Por ejemplo, es importante conocer las graduaciones simplemente a través de la indumentaria. Sobre los hombros en el Ejército de Tierra llevamos el empleo militar, la divisa del empleo. En mi caso, coronel, tres estrellas de ocho puntas. En actos militares no es necesario que los civiles saludemos de manera castrense. Basta con conducirse de forma educada y respetuosa. No hacer nada que no haríamos en una situación similar en la vida civil. Estar de pie, estar callados, no mascar chicle, en fin, no hablar por el teléfono. Las Fuerzas Armadas han hecho en los últimos años un gran esfuerzo para modernizar su imagen. Las redes sociales son una herramienta fundamental en esa tarea. Lo saben bien en la unidad militar de emergencias. Se puede dar información rápidamente a través de ella. Se puede tener una viralidad muy adecuada para las emergencias en una zona determinada. Una población informada en una gran catástrofe es una población que puede tener más índice de supervivencia. Y un consejo para terminar. El mejor protocolo es el que no se ve. La Junta entregó anoche los premios de periodismo Francisco de Cosío entre los galardonados dos trabajos de Castilla y León Televisión. Un reportaje sobre la muerte del torero Víctor Barrio y una investigación sobre las injusticias que se producen precisamente en los exámenes de selectividad. Un reconocimiento con un claro mensaje. Respeto, respeto y respeto. Nuestro compañero Juanma García ha recibido el premio Cosío en la modalidad de televisión por su reportaje sobre el torero Víctor Barrio. La importancia de su figura trascendió a su muerte, tras la que el mundo del toro se unió como nunca hasta el momento. Por eso creo que esta pajarita ya está subiendo al cielo para juntarse con Víctor, darle a la mano y decirle tranquilo, respira profundo porque tu legado hoy está calando muy hondo. No ha sido el único periodista de Castilla y León Televisión reconocido en la gala. Lucía Rodil, Sandra Basallo, José María Valdivieso y Paco Gómez han recibido una mención especial por su serie de noticias sobre el informe Manu y las desigualdades sufridas por los alumnos de la comunidad en el acceso a la universidad. Y de la tele a la radio, con un veterano como el segoviano Alfredo Matesanz, que ha recogido el premio por su trayectoria profesional. Yo he creído siempre en el trabajo del periodismo local, en lo inmediato, porque es ahí, en lo inmediato, donde se produce la vida. El mejor trabajo radiofónico ha sido el reportaje sobre los 20 años de la liberación de Ortega Lara, elaborado por Laura Alonso, de Radio Nacional. En prensa, Irene Gómez, de la opinión de Zamora, recogió su cosío por un trabajo sobre el primer caso de pederastia en la iglesia de Castilla y León, condenado por la Santa Sede. Completaron el palmarés los fotógrafos Gabriel Villamil, del norte de Castilla, por su serie Castilla y León en Llamas, y Fernando Blanco, que obtuvo una mención especial por la imagen de un radical islámico irrumpiendo en una boda. Enhorabuena a todos. 40.490 euros, eso es lo que logró recaudar anoche la subasta de capones de la empresa palentina Cascajares. El Hotel Palas fue el escenario de esta tradicional puja, que cumple ya 18 ediciones. El dinero irá a parar a la Fundación Aladina. Nueve capones y un pavo, seleccionados entre los 40.000 que Cascajares cría en el Cerrato Palentino, son las codiciadas piezas objeto de subasta. En total, la cita consiguió 40.490 euros para la Fundación Aladina. Todo el apoyo que se dé tanto a los niños como a las familias, eso es algo tremendamente bonito y tremendamente útil para esta sociedad. La Fundación ayuda a casi 2.000 niños y adolescentes con cáncer y a 12 hospitales de todo el país, una labor que los más pequeños echan de menos cuando vuelven a casa. Como antes no podía ir al cole, me aburría y siempre teníamos que buscar algo, pues sin irnos a la calle un rato y estaba más aburrida. La gente no quiere oír hablar de eso porque es mucho dolor. Y es falso, es falso. Al cáncer hay que quitarle su importancia y devolverlo a la normalidad. Y yo creo que hoy es un ejemplo perfecto de ello. La subasta se celebró por primera vez en Valladolid en 1999 y recaudó 600 euros. Ayer el capón más codiciado se adjudicó por 3.100 euros. Representantes de la sociedad, la empresa o el arte pujan cada año. Al final no me he llevado ninguno yo. Yo como patrono de la Fundación los compro. En los 18 años de esta tradicional subasta, Cascajares ha recaudado 800.000 euros para diferentes causas sociales. La Consejería de Cultura y de Turismo ha presentado en Madrid la campaña promocional turística Navidad Tamaño Familiar. Está basada en la gastronomía, el enoturismo y otras propuestas singulares. La campaña hará especial incidencia en Madrid y pone en valor los recursos turísticos de Castilla y Legal. Navidad Tamaño Familiar. Así se llama esta campaña con la que la Junta pretende convertir a Castilla y León en el mejor destino navideño. Gracias a su gastronomía que aúna desde los productos más tradicionales hasta 10 restaurantes con estrella Michelin o su enoturismo que cuenta con 6 rutas del vino. Cada día es mayor el número de personas que aparte de esas entrañables reuniones familiares, pues quieren conocer nuevos sitios, quieren visitar amigos a los que no ven a lo largo del año. En definitiva, quieren salir de su casa y disfrutar de nuevas experiencias. Y para eso queremos ofrecerles la ocasión de venir a Castilla y León. De venir a Castilla y León para disfrutar de las mejores navidades que pudiesen imaginar. El acto ha contado con un show cooking del célebre cocinero benaventano Pedro Mario Pérez y con el aventurero y presentador de televisión Leones Jesús Calleja como padrino. Estoy muy orgulloso, muy feliz de estar aquí haciendo cosas por nuestra comunidad y que, no sé si lo sabéis eso, somos la comunidad que más está creciendo en turismo. Por lo tanto, os animamos desde aquí a que vengáis a conocer nuestra tierra. Porque como reza el spot promocional, en Castilla y León caben todas tus ilusiones. Ricardo, este es Edward Hooper, Antonio López, son los grandes nombres del realismo pictórico. Son también las referencias artísticas de un artista de Valladolid que plasma momentos de la realidad en lienzos. Se llama Luis Pérez. Empezó vendiendo cuadros en cafés de Valladolid y ahora sus obras se exponen en galerías de Londres, Tokio o Nueva York. Hoy se las mostramos a él y a su trabajo. Adiós. Podríamos pasear por esta calle de Broadway en Nueva York, pero estamos en Valladolid, en el estudio de quien la ha pintado. Viajo, me gusta hacer fotos, hago 2.000 o 3.000 fotos y siempre hay 5 o 10 que incluso en el propio momento te estás dando cuenta de que estás viendo ya el cuadro. Tuvo que decidir entre la pintura o la fotografía y se quedó con el pincel, aunque sus cuadros parezcan postales. Para mí la fotografía es una herramienta. Me sirve para lograr ese tipo de pintura con ese tipo de calidades. Lógicamente no puedes memorizar toda esa información y luego pintarlo. Busca el juego de luces, los reflejos, casi siempre en rincones urbanos, Tokio, San Francisco o Valladolid. Trabajo mucho por encargo y muchas veces te piden eso. Yo he vivido en tal sitio y me gustaría que me pintaras la calle donde he vivido. Captan momentos cotidianos, aunque sean imperfectos, como estas colillas tiradas en el suelo de una calle de Londres, mientras el dueño de la tienda coloca las porcelanas. ¡Suscríbete al canal!